La vida es un viaje enigmático, un regalo efímero que se nos otorga. Nacemos, crecemos, amamos, sufrimos y, finalmente, nos despedimos de este plano. La muerte, ese gran desconocido, es la única certeza que tenemos en este mundo. Pero, ¿qué hay más allá del velo de la existencia? En este video, exploraremos 29 datos espirituales que nos invitan a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. Verdades que a veces duelen, pero que nos acercan a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Comenzamos. Número 1. Todo está conectado. Cada ser, objeto y evento en el universo está interconectado a través de una red de energía invisible. Nuestras acciones y pensamientos influyen en el todo y viceversa. Número 2. El sufrimiento es una oportunidad de crecimiento. Las experiencias difíciles, como el dolor y la pérdida, son parte integral de la vida. A través del sufrimiento, podemos descubrir nuestra fuerza interior y desarrollar una mayor compasión, como lo hizo Buda. Número 3. La muerte no es el final. La muerte es una transición, un paso hacia otra dimensión de la existencia. Nuestra alma es eterna y continúa evolucionando incluso después de dejar el cuerpo físico. Número 4. La realidad es lo que creemos que es. Nuestra percepción de la realidad está moldeada por nuestras creencias, pensamientos y expectativas. ¿Sabías que los niños en sus primeros seis años están más conectados a lo divino? Después de esta conexión, se va perdiendo según su programa mental lo que se les va enseñando. Número 5. Sabías que cuando nacemos, tenemos un cordón umbilical que nos conecta con la madre. Así, nuestro cuerpo de energía también tiene un cordón umbilical que nos conecta con el Creador, se le conoce como la cuerda de plata. Número 6. Sabías que los libros espirituales todos, absolutamente todos, son de los más manipulados, en cuanto a su texto original. Número 7. Sabías que nuestro pensamiento, un negativo como el odio y el dolor, crearon el bajo astral, un lugar donde habitan los los arcontes elementales. Número 8. Sabías que en tu subconsciente se encuentra la información de vidas pasadas, a las cuales solo puedes acceder en profunda meditación, como lo hacía Buda y Jesús. Número 9. La felicidad sí se encuentra dentro de nosotros. La felicidad no es un destino, sino un estado mental. Al cultivar la gratitud, el perdón y la aceptación, podemos encontrar la felicidad en cualquier circunstancia, como lo hizo Buda cuando se iluminó. Número 10. La vida sí tiene un propósito oculto. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en este mundo, pero muchos lo desconocen y se desvían del camino. Al descubrir el propósito, experimentamos un profundo sentido de satisfacción y realización. Número 11. La ley de atracción. Si funciona, somos co-creadores de nuestra realidad. Nuestros pensamientos y emociones tienen el poder de manifestar nuestra realidad. Al enfocarnos en lo que deseamos crear, podemos atraer experiencias positivas a nuestras vidas. Número 12. La espiritualidad es un camino individual que se explora a través de la meditación, la oración, la conexión con la naturaleza y otras prácticas que no pueden hacerse en grupo. Número 13. La gratitud sí es la clave de la abundancia. Cuando cultivamos la gratitud, la vida nos recompensa. Atraemos más cosas por las cuales estar agradecidos, como si fuera una cadena sin fin. Número 14. La compasión es el estado mental de los sabios como Jesús y Buda. La compasión es la capacidad de sentir el dolor de los demás y de querer aliviar su sufrimiento. Al cultivar la compasión, nos conectamos más profundamente con los demás y con el universo. Número 15 e importante. La conciencia es todo lo que existe. La conciencia es la fuerza subyacente de todo lo que existe. Al expandir nuestra conciencia, podemos experimentar una mayor percepción, verdades únicas y conexión con el universo. Número 16. El miedo es una ilusión. El único miedo que existe es el miedo a la muerte. Los otros miedos que sientes se derivan de éste. Si miras otros miedos, verás que en lo profundo tenemos morir. Temes a la serpiente, temes quedarte sin comida, sin trabajo, sin amor. Pero todos esos miedos son indirectamente miedo a la muerte. Número 17. El perdón es un acto de liberación. Perdonar también significa olvidar y liberarse del dolor y la amargura del pasado. Si tienes un conflicto con una persona, pero no olvidas el conflicto que tuviste, con el cuándo lo vuelves a ver. El famoso perdono, pero no olvido, significa que en verdad no has perdonado y sigues cargando con esa amargura. Número 18. El universo conspira a tu favor. Cuando estás alineado con tu propósito, el universo te presenta oportunidades y sincronicidades para ayudarte a avanzar, por lo que aquello que parece malo al principio no es más que una oportunidad. Número 19. El tiempo es una ilusión. El pasado y el futuro existen solo en nuestra mente. El único momento real es el presente y es en el que debemos actuar. Número 20. La enfermedad es una oportunidad de crecimiento. Las enfermedades pueden ser mensajes de nuestro cuerpo o del universo, invitándonos a hacer cambios en nuestra vida. Número 21. La soledad es una fuente de sabiduría. Al estar solos, podemos conectarnos con nuestra verdadera naturaleza y encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas, incluso sin libros, ni guías, ni religiones que nos den respuestas, solo meditando como hizo Buda. Número 22. La muerte es una transición, no un final. La muerte es parte del ciclo de la vida y nos lleva a una nueva etapa de existencia. A veces podemos reencarnar en otras especies o seres para expandir nuestras conciencias. Número 23. Nacemos dos veces bajo un mismo signo zodiacal, de forma que el alma pueda recoger toda la experiencia de la vida pasada. Y así sucesivamente. Y además, al nacer, siempre cambiamos de sexo. Número 24. Sabías que al meditar bajo un árbol tienes más energía espiritual que cuando lo haces normalmente. Esto sucede porque te conecta con la tierra y la energía madre te proporciona energía mística. De hecho, Buda se ilumina bajo un árbol. Número 25. El karma no es pagar un mal con otro mal, sino neutralizarlo con un bien igual o mayor, de forma que tus vidas futuras se puedan equilibrar y vivir en armonía. Número 26. El prana es una energía cósmica que se puede absorber por una persona altamente preparada. De esta forma puede prescindir de los alimentos y del agua por un largo tiempo. Número 27. Sabías que todos los seres tenemos algo que se llama doble etérico y es una sustancia energética que rodea nuestro cuerpo. Es de color azul. Algo muy curioso cuando una persona muere y éste ha tenido algún fuerte interés durante su vida. Su doble etérico se vuelve físicamente muy fuerte y deja un fantasma que por el hábito se comporta exactamente como hacía la persona en vida. Número 28. Solo quiero decirte lo siguiente, y tal vez el más importante. Y es que Dios es todo incluyéndote a ti mismo. Todos tenemos una parte de divinidad dentro de nosotros que podemos usar para manifestar todo lo que deseamos sin medir entre el bien o el mal. Número 29. El secreto de la salud mental y corporal es no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro, ni anticipar problemas, sino vivir el presente con sabiduría y seriedad. Y has llegado hasta el final de este video, te deseo buenas bendiciones. Y espero que estas reflexiones te hayan ayudado a madurar espiritualmente. Puedes ver mis siguientes videos a continuación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!